Hoy somos esclavos otra vez, hoy somos esclavos, salgan a la calle y miren esas colas de carros a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana en todas las ciudades del mundo pitando, pa, 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 déjame pasar, unos trancones infames, déjame pasar y yo me asomo y yo me digo, ¿para dónde va todo eso? A trabajar. Tienes que trabajar. ¿Y por qué? Porque deben su casa, porque tienen que pagar el wifi, porque tienen que pagar la televisión, porque tienen que pagar el arriendo, porque tienen que pagar la cuota de la hipoteca, porque tienen que mercar para sus hijos y porque tienen que comprarles uniformes y tienen que pagar la escuela y el colegio. O sea, son esclavos de la economía. ¿Por qué no les enseñaron a conseguir dinero mejor? ¿Por qué no les enseñaron que el dinero es inagotable en el mundo, que la riqueza es inagotable en el mundo y en lugar de haberle enseñado a trabajar a los seres humanos, ¿por qué no les enseñaron a generar riqueza? Para que en 3, 4, 5 años tuvieran riqueza y se dedicaran a disfrutar de sus vidas. ¿Por qué no les dijo eso la educación? Porque es mediocre, porque es mediocre, porque la educación es ciega, porque la educación no entiende eso y por eso no merece el respeto de nosotros. La educación no merece el respeto de nosotros porque esclaviza a las personas. Y en esas colas de carros que están allí en la calle todas las mañanas y todas las tardes cuando salen de las empresas los esclavos, en esas filas de carros que duran 3 y 4 horas en las grandes ciudades para llegar a sus casas. Una vez llegué al aeropuerto de Los Ángeles y me gasté 4 horas para ir al hotel, porque las calles están invadidas de los esclavos que van a trabajar. Pero lo mismo en Sao Pablo, 5 horas para ir desde el aeropuerto al hotel hasta tal punto que ahora ya cuando uno llega al aeropuerto y uno va a hacer una conferencia o algo importante, lo llevan en un helicóptero hasta el sitio. Es normal en un taxi porque ya la calle no se mueve así. Y la gente así como zombies en esos carros. ¿Por qué el ser humano se aguanta eso? Porque está educado para ser esclavo, porque volvimos y lo educamos otra vez para ser esclavo. Volvimos y no nos rebelamos ante eso, no nos preguntamos por qué tengo que hacer esto por toda la vida. Yo les he contado que cuando fui, yo viví en Europa solamente un año porque estaba haciendo un doctorado. Y en el metro la gente se sentaba así. La gente se sentaba, se prendía una varita así, todos así, yo decía. Pero literalmente como zombies, lleno, lleno, lleno el metro de gente. Y así es el metro en Nueva York. Yo por eso amo estas ciudades. Esos metros son detestables. Qué pereza esos metros, van por debajo de la tierra, llevan a los esclavos a trabajar. ¿Se acuerdan que a los esclavos los liberaron hace poquito? Manipulaban a la gente diciéndole, claro, los ricos. La única forma de generar riqueza en aquella época era con esclavos. Para la caña, para el trigo, para el café. Los blancos no lo hacían, eran los esclavos negros. El trabajo más horrible. Los compraban, los vendían en barcos. Llegaban barcos de África y compraban lotes. Deme 40. No, 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 esos están muy flaquitos. Deme de esos más acuerpados. Y los compraban, deme 50, deme 70. Habían haciendas que tenían 2.000. 2.000, tenían 2.000. Más, tenían miles. Y eran propiedad del esclavista. Les daban solamente la comida y la ropa. Y les pegaban. Los castigaban. Los amarraban de un cepo. Como animales. Los dejaban afuera, castigados, al sol y a la lluvia. Porque no obedecían o porque habían pensado. A los negros les era prohibido leer libros. Ellos no les era permitido aprender a leer. Y estos esclavos, después los liberaron. Y se crearon una cosa que se llama... No, los liberaron. Cuando liberan los esclavos, empiezan a idearse la era industrial. Empezaron en Europa a generarse las chimeneas y la fábrica. Waxon inventa la máquina de vapor. Y entonces empezaron a fabricar en serie las cosas. Y ya necesitaban ahora empleados. Entonces necesitaban mano de obra. Pero claro, no. Yo creo que realmente no liberaron a los negros por buena gente. Era porque ya no era negocio. Estoy casi seguro. No era porque... Es porque ya no era negocio. Porque ahora necesitaban gente que trabajara en la fábrica. No en la tierra, sino en la fábrica. Entonces empezaron a meter negros y campesinos que llegaban a París y a Barcelona y a Milán. A toda esta gente que empezaba a ir. Me voy para París. La gente ir viéndose iba y abandonaba los campos. Y se metía a las fábricas. Y entonces les pagaban con la comida. Les pagaban con miseria. Les pagaban re poquito. Les pagaban supremamente poquito. Y había abuso. Les pegaban. Les pegaban. A la gente le pegaban. Y entonces empezó a haber la primera revolución del trabajo. Ahí ocurre la gran revolución del trabajo. Muchos trabajadores salieron a las calles e incendiaron las fábricas. Y hubo violencia. En muchas ciudades de Europa. Y entonces ahí salió el incipiente Estado y les dijo a los empresarios. Ok. Ustedes tienen derecho a traer a esta gente a que trabaje para sus empresas. Pero les tienen que pagar. Les tienen que pagar. Y les tienen que pagar algo mínimo. Que al menos les permita sobrevivir. Después de que salgan de la fábrica. Y de ahí salió el salario mínimo. Esa es la historia del salario mínimo. A partir de ahí el Estado le exige a los empresarios que a la gente mínimo le paguen el salario mínimo. O sea que si esa ley no existiera les pagarían con pan. No, no les pagarían en plata. Les pagarían en arroz, les pagarían en lentejas, les pagarían en jugo de tomate de árbol. No les pagarían en dinero. Les pagarían en especies. O les pagarían 100.000 pesos. Pero el Estado intervino y les dijo primera cosa que tienen que hacer. Les van a pagar el salario mínimo. Y segundo, no les pueden pegar. Y por eso es que a los empleados no les pegan. Por eso es que cuando uno entra a trabajar a un banco no le pegan. Es prohibido. Por eso es que cuando ustedes entran a trabajar a cualquier fábrica no les pegan. Ahora los hacen sonreír, contratan motivadores. Vamos, que ustedes pueden, pónganse la camiseta. Y la gente va tan divina. Les llevan motivadores. Pero no hay desarrollo humano. Pero no les hacen pensar.